Muchachos, en el caso de los pseudógrafos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Los pseudógrafos, recuerden pues que existen grafos simples, multigrafos y pseudógrafos. El caso de la representación de matrices de adyacencia, ¿cierto? El caso de la representación de matrices de adyacencia se coloca sencillamente el número de aristas. ¿Estamos ahí? Sí. Número de aristas, ¿vale? Listo. Entonces, acá nosotros vimos el tema de la matriz de adyacencia de un grafo dirigido. ¿Qué pasa? La dirección siempre desfila hacia columna. Entonces, empieza en A y termina en B. Miren, representa esta arista que hay ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? No hay simetría triangular en el caso de la matriz de adyacencia ¿de qué? De grafos dirigidos. ¿Listo? Bien, muchachos. Acá, venimos con el tema de las matrices de adyacencia. En el caso de las matrices de adyacencia, muchachos, ¿qué pasa? En el caso de las matrices de adyacencia, está dos por las aristas. Entonces, ¿qué pasa? En las columnas, ustedes van a tener las aristas y en las filas, las vértices. Los vértices. Entonces, ¿qué pasa? La suma de las columnas, ¿por qué siempre va a dar dos? ¿Por qué una arista siempre va a conectar dos vértices? Esa es la matriz de incidencia. Es otra manera de representar grafos en el computador. ¿Vale? Bien, muchachos. Y por acá, tenemos finalmente las listas de adyacencia. Entonces, en el caso de las listas de adyacencia, pues tenemos dos casos. En el caso, sencillamente ustedes listan lo que son los vértices, ¿cierto? B1, B2, B2, B3. Y esto tiene, son pares ordenados. ¿Qué quieren decir pares ordenados? Ok. B1, B2 es distinto de B2, B1. ¿Cierto? Entonces, esto es para el caso de los dirigidos. ¿Sí? ¿Estamos allí? Y finalmente, recuerden que la dirección siempre es U, B, representa ¿qué arista? U hacia B. Y en el caso de los grafos no dirigidos, sencillamente son listas de aristas. O sea, que no tienen, que no tienen sentido, o sea, que no tienen dirección. Entonces, esto es para los casos de los no dirigidos. ¿Vale? Creo que esa es la síntesis de los 15 minutos que perdieron ahí. ¿Listo? Bien, muchachos. ¿Tienen preguntas sobre? Recuerden, vamos a hacer un resumen. Entonces, vamos a hacer un resumen. ¿Cuáles son las representaciones? Esa hay muchas representaciones, pero ¿cuáles son las más comunes? Representaciones de grafos. ¿Qué tengo? Primero, matrices de adyacencia. ¿Cierto? La matriz de adyacencia, ¿qué significa? Que M de IJ, de la fila IJ, ¿qué significa? La arista que va de I a J. ¿Listo? I filas, J, columnas. Tengo matrices de incidencia, ¿cierto? ¿Qué significa esto? En las filas tienen, perdón, vértices. Y en las columnas, aristas. ¿Qué pasa? Las sumas de las columnas siempre deben ser iguales a dos. ¿Vale? Y finalmente tenemos listas de aristas. Pues que pueden ser dirigidas o no. ¿Listo? Es lo más importante que ustedes tienen que recordar de esa parte. Esto es fundamental acá. El taller número dos, que evidentemente va a ser por fuera. Les va a tocar trabajar con grafos en el... ¿En dónde creen? En el computador. Y van a tener que leer el archivo. ¿Ustedes saben leer el archivo? Imagínense. ¿Leer qué? Leer el archivo de texto. Programa que cargue un archivo. ¿Ustedes hacen? ¿Sí? Adobe. ¿Ustedes están en programación interactiva? Yo supongo que sí. ¿Ustedes pasaron por los tiempos de hip? Entonces. Bien. Entonces, estamos...